Yo sé Tutoriales de canto con Dafne Port Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dafne y el objetivo de mi canal es brindarte a ti las herramientas necesarias para que puedas llegar a ser el cantante que siempre has querido ser. Así que si no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo y actives la campanita para que no te pierdas de ningún video de este canal. En esta ocasión, te traigo la última semana de esta rutina que hice para entrenar en cuarentena o este reto de cantar en 30 días. Espero que hayas llegado hasta aquí y que hayas estudiado cada semana estos ejercicios que te dejé. Sin más, vamos con los ejercicios no sin antes recordarte que antes de empezar a calentar nuestra voz y a ejercitar nuestra voz, también tenemos que relajar y calentar un poquito nuestro cuerpo y nuestros músculos por si llegamos a tener alguna postura extraña mientras cantamos y también a relajarnos un poco para que enfoquemos toda nuestra energía en el canto. También te voy a recordar que es necesario que hagas unas respiraciones. En esta ocasión te voy a pedir 10 respiraciones, ya sea que elijas unas respiraciones intercostales o unas respiraciones completas pero tienen que ser 10. Si no te acuerdas cómo son las respiraciones o si no las has hecho tan seguido, te voy a dejar aquí en las tarjetas los videos anteriores para que veas cómo son estos ejercicios o también te voy a dejar otro video donde hablo de los ejercicios de respiración para cantantes. Ya que hiciste esos ejercicios, vamos a hacer la rutina de esta última semana. El primer ejercicio es hacer tongue trills que es recuerda que siempre tienes que tener tu boga como si hubiera una para que te ayude a generar ese sonido del que hablamos en videos anteriores, que es el sonido de tonto, va a ser y al menos de tiempo el ejercicio es ahí empiezan mujeres y hombres aquí vamos con el ejercicio de tonto, va a ser y ¡Gracias! 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 El segundo ejercicio es la sílaba B y recuerda que la I no tiene que ser sonriente, sino todo lo contrario, tiene que ser como muy I. Y de nuevo recuerda hacer el sonido Dumb Song. La escala es la siguiente. B, 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 B. Mujeres empiezan ahí y hombres aquí. Entonces vamos a hacer el ejercicio. B, 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 B Para el último ejercicio vas a decir la sílaba y vamos a hacer una escala que se llama escala rota, pero la vamos a repetir dos veces. La escala suena así. Trata todo el tiempo de hacer este sonido del que hablamos, que es como todo el tiempo, y recuerda bajar un poquito tu mandíbula en el agudo para que sea como un movimiento suave. Recuerda que tienes que estar bajando un poquito tu mandíbula en el agudo y seguir haciendo ese sonido. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo, esos son los ejercicios para esta última semana de esta rutina en cuarentena. Y si te sirvieron esos ejercicios, házmelo saber en los comentarios, dime cómo te sentiste todo este mes con esta rutina. Si sientes que hubo mejora en tu canto, no olvides darle like a este video y compartirlo con todos tus amigos a los que les guste cantar. No olvides seguirme también en todas mis redes sociales y activar la campana para que no te pierdas de ningún video de este canal. ¡Adiós, cantores y cantoras! ¡Los quiero! ¡Bye!